Hoy arrancamos en Fray Marcos, hace un ratito, a las 9 de la mañana, y llegamos a las 11, como estaba previsto, a Cazupá, y estamos entregando 17 productores ahora que faltan, acá en la zona de Cazupá. ¿Qué tipo de ración se está dando? Bueno, se resolvió comprar acá por el Comité de Gestión una ración de mantenimiento que pudiera abarcar todas las categorías. Es la que estamos entregando en este momento, 1.000 kilos por productor. Este plan articulado entre FAE, entre el Ministerio de Ganadería y la Intendencia del Departamento de Florida, ahí tiene un componente de subsidio de un 75% y un componente que tiene que pagar el productor de 25% a los 6 meses. Esto ayuda, es una parte de un paquete de soluciones que viene implementando el Ministerio, que obviamente nunca son suficientes, complementado con todos los organismos nacionales que están sacando medidas para colaborar con la emergencia agropecuaria. Lo principal era la lluvia, que empezó a llegar, pero como bien han dicho, no llové pasto y hay que recomponer pasturas, hay que recuperar ganado, que está bastante deteriorado. Y bueno, esto es una ayuda para lograr un objetivo final. ¿Llega en el momento que más se necesitaba esta ayuda? Bueno, yo creo que los tiempos públicos no son generalmente los tiempos que necesita el productor. Llegó lo antes que se pudo. ¿Cuántos productores serán beneficiados con este programa? Bueno, yo te puedo decir los que acá en Florida, en Florida hay en este momento, hay unos cerca de 400 productores anotados, que eso lleva, por supuesto, a una selección, que sean productores familiares o que sean productores comprendidos en el llamado, en el alineamiento del llamado, que son productores menores de 500 hectáreas, 100 coniat. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!